Se llama Aprendo del Alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte Mi corazón quiere olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Como quitarle el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar en el super el pecho mío Porque es un imposible nuestro amor Tal vez nuestro destino nos condena Mi bien de que me olvides Tengo miedo Mi corazón me dice Ya no puedo, no puedo mis angustias soportar Como quitarle el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar en el super el pecho mío Porque es un imposible nuestro amor Música 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 Música